Muy buenas noches, amigas, amigos. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando este programa? Estamos a punto, unos minutos de comenzar nuestro especial Talento, donde esta noche vamos a disfrutar con todos los talentos que hemos descubierto en esta segunda parte de la temporada. Nervios, ilusión, mucha emoción. Ya nuestras chicas y nuestros chicos están preparados en la puerta del patio. Nuestra banda también está lista y, por supuesto, el público más guapo de Canarias también está aquí con nosotros. En unos minutos comienza un programa con el especial Talento aquí en tu casa, en Televisión Canaria. Fiesta Canaria, Noche de Caipas. Esta temporada gloriosa de Noche de Taifa. Esta noche es nuestro especial Talento. ¡Qué ilusión, qué nervios, qué ganas! Madre mía, menuda noche tenemos por delante una noche muy intensa, una noche donde vamos a ser felices, una noche que nos va a atravesar el alma con interpretaciones, con canciones, con dúos de nuestras chicas y de nuestros chicos que son fantásticos. Y claro, para una noche tan intensa, una noche tan potente, una noche tan poderosa, hemos tenido que llamar también, buscarlos por cielo, mar y tierra a los mejores. A los mejores músicos los tenemos, a los mejores talentos también. Pero me estoy refiriendo a los mejores del público, al mejor público del mundo, el que viene a Noche de Taifa, claro que sí, buenas noches. Madre mía, mira que ha sido una segunda parte de esta temporada de Noche de Taifa. Espectacular, 16 semanas increíbles, donde nuestro podenco ha afinado el olfato más que nunca, donde ha humeado, ha buscado, ha olfateado por todo el archipiélago los mejores talentos de nuestra tierra. ¿Tienen ganas de que se los presentemos? ¿Tienen ganas? Ellos están preparados ya en la puerta del patio, ¿eh? ¿Les damos paso? ¿Seguro? Ellos son Moridad, Estrella Marina, Altai de la Guardia, Raquel Saavedra, Joel Medina, Alba Rodríguez, José María Méndez, Melanie López, Adriana Tavío, Bea Van, Ricardo Alonso, Lucía García, Anto Vega, Angie, Mónica Palmero y Sadim Pi, nuestros 16 talentos. Madre mía, madre mía, que los estoy viendo definitivamente, me estoy haciendo viejo, porque los estoy viendo con un orgullo que los estoy viendo a los 16, al igual que miraba a los 16 anteriores, a los anteriores talentos que descubrimos en la primera parte de la temporada, los estoy viendo, recuerdo el paso de cada uno de ellos por Noche de Taifas, y verlos hoy a todo el equipo del programa nos hace muchísima, muchísima ilusión. Bienvenidas, chicas y chicos. Bienvenidos. Hemos formado duos increíbles entre ellos. Y comenzamos con una canción de las clásicas, del año 1964, de Rubén Fuentes, el cantautor mexicano prolífico que ha regalado muchas de las grandes canciones que conocemos del repertorio de la música ranchera y de la música mexicana. Bueno, además, dice la leyenda que estaba Rubén en la playa y su hijo le dijo, oye, ¿y a las chicas que se ponen bikinis? ¿Cómo las llamamos? Dice Rubén, pues no sé. Y el niño le dio la solución, la solución que además le inspiraría para crear este temazo que nos van a cantar Mónica Palmero de Arafo y Zadín B. de Twineje de Fuerteventura. Ellas nos cantan La Bikina. Vamos, chicas. Solitaria camina en La Bikina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que le hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar, pasa luciendo su real majestad, pasa camina, los mira sin verlos no amar. La Bikina, la Bikina, la Bikina, la Bikina, la Bikina, la Bikina, no conoce el amor. Altanera preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar, dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él. Altanera preciosa y orgullosa, la Bikina, la Bikina, la Bikina, la Bikina, la Bikina. Altanera preciosa y orgullosa, la Bikina, la Bikina, la Bikina, la Bikina, la Bikina. Tan era preciosa y orgullosa, no permiten la cara consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Madre mía, que comienzo Mónica Palmero, Zadimbi Esa mezcla perfecta, esa fusión entre Tenerife y Fuerteventura Pero ahora saltamos a Gran Canaria Mórida, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ahí Recuerden que Mórida fue uno de nuestros talentos que más nos sorprendió Además con ese nombre artístico que mezcla Mónica Naranjo con Caridad El nombre de su abuela, de ahí sale su nombre artístico A todos nos sorprendió, ¿cómo estás Mórida? Bien, súper bien ¿Preparado? Preparado A todos nos sorprendiste con una interpretación de José Vélez Porque a Mórida, al igual que a mí, le gusta muchísimo José Vélez ¿A quién no le va a gustar el gran José Vélez? Uno de los grandes de nuestra tierra Esta noche, por supuesto, también quiere rendirle homenaje al Canarito de Telde Además con una de sus canciones, Insignia Una canción del año 1974 La canción, el primer tema con el que José Vélez saltó a la fama a nivel mundial Mórida, que ya está preparado, nos canta Vino Griego Era ya tarde la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto vi luz en un bar No lo dudé, hacía frío en el ente Me pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente, aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me habló Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver al hogar Ellos me hablaron del día que tuvieron que partir De como padres, hermanos y novias quedaron allí Y allí quedó de todos ellos el corazón Quizás un día les llegue la fortuna a sonreír Muy pronto nadie recordará que estuvo aquí Y volverá al pueblo blanco al hogar Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver al hogar Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver al hogar Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar Un beso muy fuerte para José Vélez, para el maestro desde el patio María Mérida sabe perfectamente que esta es su casa Y también por supuesto un abrazo aquí que me separan Unos 5 metros de él, un abrazo que le doy aquí en la distancia Amoridad Porque ha sido fantástica Como siempre tu interpretación Me encanta Y a mí me gusta mucho José Vélez Bueno, me gusta José Vélez Realmente me gusta la música de tradición española Yo soy muy seguidor del folclorismo español Por ejemplo, me gusta mucho la música que ha salido De la gran saga de cantantes de artistas De los Flores Lola Flores, la faraona por ejemplo Tristemente fallecida en el año 1995 Por un cáncer de mama de su marido Antonio González, el pescaí Además, gran padre o uno de los padres De la rumba catalana También de sus hijos de la gran saga Lolita Flores, Rosario Flores O Antonio Flores El que ha sido uno de los grandes cantautores De nuestro país Falleció también muy pronto Al poquito de haber muerto su madre No pudo superar la pérdida de su mamá Y bueno, después de una sobredosis Fue hallado muerto en su domicilio Una pérdida trágica Que se sumó en un momento muy difícil Para la familia de los Flores Y especialmente lo sintió Rosario Flores Porque Antonio colaboraba muy estrechamente con ella En las producciones de sus discos Rosario sufrió particularmente Y muy especialmente Tanto en el terreno personal Como en lo musical La pérdida de su hermano De hecho, el primer y segundo disco de Rosario Tiene la firma, el sello de su hermano Antonio Y en el tercero Rosario tuvo que volar sola Y fue ahí precisamente cuando Rosario se puso a escribir Y en ese disco En ese tercer disco Le dedicó a su hermano Una de las canciones más bonitas De la carrera del artista Un temazo que se llama Qué bonito Lo conocen, ¿verdad? Qué bonito sería poder volar ¿Y quiénes van a cantar esa canción? Un dúo que hemos formado aquí Extraordinarios ¿Qué podría salir de una chica que nos sale Del Valle de las Mercedes? Que es cumbre Que es en las puertas de Anaga El gran macizo de la isla de Tenerife Que puede salirnos de la mezcla De una chica de las Mercedes Con una chica Que es de un entorno totalmente opuesto Que es de más paloma Que es sol, playa, dos ambientes Canarios Porque son dos paisajes típicos de Canarias El monte y la playa Y dos voces también Dos talentos muy canarios Es más, han pasado un día juntas Las dos, conociéndose Compartiendo momentos extraordinarios Y así de bien se lo pasaron Ay mira, estos me gustan ¿Te gustan? Sí, a mí también Dos para ti y dos para mí Vale Y yo pensando Yo soy de las Mercedes Lugar frío Yo sé que tú eres de más paloma ¿Cómo es vivir en más paloma? Pues con calor todos los días Bueno, exceptuando invierno Que suele haber alguna nubecilla Llover y demás Pero por lo demás calor Pero también tenemos Cómo combatir el calor Por ejemplo La tuna de más paloma Super típica Es lo que casi todo el mundo conoce Y ahí casi siempre va todo el mundo Que vive allí Bueno, nosotros en las Mercedes No tenemos playa Pero claro, tenemos a Naga Un monte de la Urisilva Precioso De hecho, un montón de gente Va a hacer caminatas Senderos, de todo Hay miradores preciosos también Donde resguardarnos del calorcito Y bueno, cuéntame ¿Cómo empezaste tú en la música? Pues mira, yo empecé la música muy chiquitita Mi madre y mi tío Siempre han cantado Ellos también de toda la vida Y en mi casa siempre se forma una parranda Y yo empecé, de hecho En las fiestas de las Mercedes Cantando con todos los niños Luego me fueron llamando Y mira, yo que vi tu programa Cuando hablaste con Diego Le dijiste que empezaste tarde, ¿no? Sí, bastante Bueno, tampoco tanto A los 16 años más o menos Empecé Y hasta ahora he ido trabajando Apuntándome a clases de canto y demás Y me han dado la oportunidad De estar en orquestas Orquestas, de verbenas Musicales infantiles Y hasta ahora Adriana, este va a ser nuestro primer dúo musical Sí Estoy muy feliz de poder compartirlo contigo Y espero que volvamos a coincidir en nuestra carrera musical Larga carrera musical Margarita 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 Qué bonito cuando te veo Ay, qué bonito cuando te siento Qué bonito pensar que estás aquí Junto a mí Qué bonito cuando me hablas Ay, qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí junto a mí Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos loco Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Qué bonito tu pelo negro hay, qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito mi amor todo tu ser, sí, tu ser Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos loco Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Qué bonito cuando acaricio, ay, tu guitarra entre mis manos Qué bonito poder sentirte así, siempre así Qué bonito mi amor todo tu ser Qué bonito, ay, tu guitarra entre mis manos Es buena cantadora, su tío Carlos también Y además un beso muy fuerte a Merceditas que es su abuela Que sabe que le tengo muchísimo cariño a toda esa familia lagunera Fantástica interpretación de las chicas de Bea y de Adriana Melanie, ¿dónde está Melanie? A ver, Melanie la tenía enfocada para... Melanie, tú no sabes, hija mía, que ella es del hierro Tú no sabes que estoy a dieta Bueno, Elvis, un detallito, un detallito que yo sé a ti A ti te gustan Vamos que sí me gustan, pero mira cómo lo sabemos Pero es que claro, no fue un detallito de una Sino que Melanie con su familia apareció por el patio para adentro Con tres cajas de quesadillas ¿Cómo se mantiene una dieta así, eh, Melanie? Una de vez en cuando y ya está Y se guardan Yo soy ansioso, yo soy muy ansioso Yo no soy de comerme una, sino de ping, ping, ping Oye, Melanie, tú eres de las que, al igual que yo Piensas que hay que rejuvenecer en la medida de lo posible Los temas de tradición folclórica, ¿verdad? Sí Oye, pues fíjense que en esa conversación que hemos mantenido Melanie y el equipo del programa esta semana Vamos a dar buena muestra de ello Los amantes del folclore conocen perfectamente la berlina del hierro Porque además, no solamente es un tema que pertenece a la tradición musical De la isla del meridiano Sino que además es una de las primeras canciones que todo amante del folclore Aprende cuando se inicia en el mundo de la tradición musical de Canarias En el mundo del folclore canario Pero claro Hablamos de la berlina del hierro Que al igual que otras berlinas como la de Fuerteventura La de La Palma Llegó a Canarias en el siglo XIX Proveniente de Centro Europa Que todas las berlinas cuentan historias divertidas Que suceden en los pueblos Todas más o menos tienen una línea argumental que cuentan historias Y todos conocemos lo que es una berlina del hierro Pero la pregunta es ¿Cómo sonaría una berlina del hierro adaptada al año 2023? Con los ritmos del 2023 Pues Melanie con el equipo del programa Con Fernando Cruz a la cabeza Han hecho esta versión de la berlina del hierro La podemos llamar de dos maneras No sé Berlina del hierro 2.0 O berlina del hierro mix Berlina del hierro Hierro mix Algo así como que el mix Me gusta El mix Le da el toque Le da el toque Mix Melanie nos canta La berlina del hierro mix Vamos allá El baile de la berlina Los viejos lo inventaron Los viejos ya se murieron Pero sus bailes quedaron Pero sus bailes quedaron Pero sus bailes quedaron El baile de la berlina Los viejos lo inventaron El pueblo de Sabinosa posee una gran virtud Con su boca de sabina Y el pozo de la salud Y el pozo de la salud Y el pozo de la salud El pueblo de Sabinosa posee una gran virtud Válgame Santa Teresa Madre de San Nicolás Todas las penas se acaban Las vías aumentan más Las vías aumentan más Las vías aumentan más Válgame Santa Teresa Madre de San Nicolás Laveda de San Nicolás La viejos lo investido Bozo de la salud Berlina de San Nicolás La viejo alerta La viejo aparta La viejo aparta Petró Estas Estas Java En la mar se crían la paz y en los chariquitos purgados Y en los labios de mi amado coralitos encarnados Coralitos encarnados, coralitos encarnados En la mar se crían la paz y en los chariquitos purgados Vayan a poquito a poco, no se vayan a matar Que dicen los zapateros que se acaba el material Que se acaba el material, que se acaba el material Vayan a poquito a poco, no se vayan a matar Bueno, 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 bueno La Melanie López Que por cierto Ahí fuera en el patio, entre bambalinas Saben que las chicas, claro, están todas en una edad muy bonita De 15, 16, 17, 18, 20, 24 Hay alguna por ahí también, 23 Están todas en una edad muy bonita Y claro, entre ellas son súper coquetas Pues comentándose cosas Entonces yo, que estaba poniendo la oreja bastante En lo que estaban diciendo Que estaba ahí como un viejo Escuchando lo que los niños dicen Estaba yo así Y todas estaban diciéndole a Melanie El mismo piropo le decía una Chostías, que te pareces a Jennifer López La otra, no, no, no Si te pareces a quien, te pareces a Georgina de Cristiano Y es verdad, tiene un rollito Yo que he visto la serie de Netflix de Georgina ¿Tú has visto Georgina en Netflix? Sí ¿Te gustaría tener la vida de Georgina? Bueno, no ¿Cómo que no? No, 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 así tampoco ¿Qué dices? Bueno, a ver, también es verdad Yo te comprendo A mí, sinceramente No me gustaría tampoco ser como Georgina Yo quiero tener la tarjeta de crédito de Georgina Que no quiero ser Claro, yo no quiero ser Claro Eso sí Claro, son cosas Exacto Es que no te planteé No te planteé bien la cuestión desde el principio Tenía que haberlo planteado Así sí Oye, ¿cómo te has sentido en esta Berlina 2.0? Pues bien La Berlina Mix a tope, ¿verdad? Bien Fernando, que la metemos para los cantadores Esto va para los cantadores Pero de cabeza Esto ha sido Recordarán todos Recordarán todos La historia de Angie Angie nació en Venezuela Se vino con su familia hace algunos años A la isla de Tenerife Vino a Canarias Se radicó en la isla de Tenerife Tuvo un accidente Siendo jovencita que le produjo la ceguera Y realmente eso no le ha impedido Continuar su vida con ilusión Y cumpliendo sus sueños Entre otros Uno de sus mayores y principales sueños Es el de la música Es cantar Angie, buenas noches Hola ¿Cómo estás, mi guapa? Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Todo bien? Oye, Angie ¿Qué sensaciones te quedaron de tu paso por el programa? Pues, ¿qué sensaciones me quedaron? La sensación de seguir luchando por lo que quiero Que es la música La sensación de seguir viviendo con alegría Y la sensación de seguir cantando ¡Ay, qué bien! Son los mejores Entonces, una experiencia Una experiencia muy bonita la tuya con nosotros Y ustedes hacen mí también Muy bonito, la verdad Sí, la verdad que nosotros te conocimos Tienes mucha luz Tienes muy buen rollo Nos dejaste aquí una energía súper, súper bonita Y sobre todo, nos dejaste tu voz Nos prestaste tu voz Y en ese programa fue extraordinario Además, recibimos muchísimos mensajes A través del Facebook del programa A través del Instagram A través del correo electrónico Mucha gente hablando de ti Nos preguntaban que dónde vivías Digo, pero si ya lo dije En el programa que vive en San Isidro En Granada de Abona En el sur de Tenerife Nos preguntaban muchas cosas de ti Porque, Angie También es una realidad Como un templo Que te gusta la marcha Te gusta el verbeneo Te gusta lo latino Te gustan las canciones moviditas Todo eso Me encanta Me encanta Y de Selena Quintanilla ¿Qué me puedes contar? ¿Te gusta? Me fascina Selena Quintanilla Pero fíjate Qué cosa tan poderosa, Angie Que Selena Quintanilla Que falleció hace muchos años Ya lo he contado En el año 1995 Murió con veintipocos años Con un tiro a bocajarro Que le dio la presidenta De su club de fans Después de una fuerte discusión Allí murió Selena Pero nació la leyenda Muchísimos años después Las nuevas generaciones También siguen Muy de cerca La música de Selena Y además Esta canción Que vas a cantar Ahora, Angie Que se llama No me queda más Tiene así como una historia Media novelesca Porque resulta Que Ricky Que era uno de los músicos De la banda de Selena Se había enamorado de Susan Que era la hermana mayor de Selena Y tocaba la batería En su banda Pero era el Ricky Ahí enamorado Enamorado Tirando la caña Y Susan pasó Olímpicamente de él Pero pasó tanto de él Que se casó con otro tipo Se enamoró de otro señor Y se casó con otro tipo Y claro Eso a Ricky Le partió el corazón Eso fue Angie Eso fue una cosa Muy fuerte ¿Has sufrido tu desamor Alguna vez? No No he sufrido Pero A las personas Que lo han sufrido Y que las he tenido cerquita Sé que Se siente y se duele Yo pensé que ibas a decir No lo he sufrido Y a las personas Que lo han sufrido Que se jodan No pensé que Digo ya les voy a decir Que ella no Que ella está feliz Con su chico Por cierto Sigues con tu chico El que me presentaste En aquel momento Claro, sí Sigues bien enamoradito Enamorado Primer día Claro, Angie Me presentó a su chico Y vamos Estaban súper felices Y muy contentos Entonces Él claro Se quedó frustrado No sabía cómo sacar Todo eso para afuera Y compuso esta canción Que Selena cantó En su tercer disco Que se llama No me queda más Así como Angie Le gusta así La onda pasional Le gusta el latineo Nos la va a cantar ¿Estás preparada Angie? Claro que sí Angie nos canta No me queda más Un mentiroso Un mentiroso Una mentira muy grande Como mate la cuenta Que exagero demasiado El Señor No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza Y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte hoy Felicidad No me queda más No me queda más Si tu regreso Hoy sería Una imposibilidad Y eso que no era amor Lo que hoy niegas Lo que hoy dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que algún día Te quedarás tú Conmigo Y aún guardaba la ilusión Se alimenta del corazón Lo más bello Lo más bello Lo más belló Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que algún día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba la ilusión que alimenta mi corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un amigo Y aunque viví enamorada, totalmente equivocada No me importa Porque eso sí fue amor Por mi parte el más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello El sentimiento más puro El que guardan las canciones Enhorabuena Angie porque es un gustazo disfrutarte Noche muy intensa la de hoy Yo quiero ir al Patio María Mérida y disfrutar de un programa y en directo También tienen que entrar en nuestra página web y rellenar el formulario de público Para que nuestros compañeros te llamen y puedas venir con nosotros a vivir una experiencia Como diría Enrique Iglesias, una experiencia religiosa de estar aquí en el Patio María Mérida Igual que lo está haciendo nuestro público ¿Cómo se lo están pasando? Muy bien Fíjense que ha surgido a lo largo de la temporada una cosa mágica Y es que dos de nuestros talentos que vinieron por separado se conocían Eran amigas y son amigas Son Lucía García y Anto Vega Chicas, buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Muy bien Bien Lucía y Anto, que antes cuando estaba hablando con ellas por fuera del patio Vamos a ver ustedes, son como ella baila sola, una rubia, otra morena ¿De qué se conocían, chicas? Del conservatorio Sí, estudiamos juntas allí Nos lo pasábamos bien en clase y al final conectamos Vimos que nos gustaba el mismo tipo de música y ahora estamos aquí Claro, para nosotros ha sido totalmente casual Un fruto tremendo de la casualidad Que dos de nuestros talentos se conocieran Que tuvieran relación fuera del programa Que hicieran cosas juntas incluso en las redes sociales Han subido vídeos cantando juntas Y muy, 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 muy bonitos Tienen voces que empastan súper bien Y hemos querido también traer ese dúo que ya forman fuera del programa Traerlo un poco aquí esta noche Para hacernos una canción preciosa ¿Están preparadas, chicas? Sí Nos van a hacer un tema de los más conocidos De la tradición argentina De Daniel Toro, ese fantástico cantautor folclórico argentino Que compuso este tema, esta samba Que va un poco, rema, al contrario que el resto de las ambas Que hablan de la añoranza, del recuerdo Esta habla del olvido De hecho se llama así Y es una de las canciones más celebradas Del repertorio de la música folclórica hispana Anto Vega y Lucía García nos cantan La samba para olvidarte No sé para qué volviste Si ya ha empezado a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace regular La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya a veces mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba Ya vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son rubados Tanto apretarán dolor Y ahora que me falta el sol No sé si ya lo sabrás No sé qué venís buscando Llorando mi amor Llorando También olvidarme ¿Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada? Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Ya hace rato que te extraña mi samba para olvidar Que bonita esta versión de Lucía García y Anto Vega de la samba para olvidarte O samba para olvidar como también se conoce esta fantástica composición de Daniel Toro Del gran folclorista argentino Chicos a partir de este momento desde que vinieron al programa Se abre todo un camino, se abre toda una carretera, una autopista de posibilidades para ustedes Esta es una primera toma de contacto con la televisión, con las cámaras, con el público Con músicos en directo pero esto a partir de ahora es un no parar De hecho existen muchísimas plataformas para dar a conocer su talento A ver cuéntenme la verdad, ¿quién de aquí ha intentado ya grabar un cover para Operación Triunfo? A ver Uno, dos, tres Bueno, la estadística aquí nos juega muy a favor de Operación Triunfo Aunque sí sé que en la primera tanda de talentos hay muchísimos Que han enviado ya sus covers a Operación Triunfo Que saben que se va a emitir en la plataforma de Amazon Prime Pero no solamente es Operación Triunfo el único talent disponible Tienen la voz, la voz, kits No, ya ustedes no están para el kits Ya el kit lo superaron Está la voz, está Got Talent Hay muchísimas plataformas aunque también les he dicho siempre Que no depositen sus esperanzas en ningún programa de televisión Que esto simplemente es una plataforma para darse a conocer Y claro, no sé si ustedes recuerdan, claro son muy jovencitos Que aquí en Canarias también tuvimos un talent show Un concurso para talentos Fue en el año 2007 un programa de esta casa de televisión canaria Que marcó un antes y un después hito de audiencias Que nunca más se han vuelto a ver en la televisión hecha en Canarias El programa tenía el nombre de su presentador Un hombre que aunque ya había hecho carrera con orquestas, con grupos como Los Dinámicos Realmente fue a finales de los 90, principios de los 2000 Cuando tuvo un despegar absoluto, una fama tremenda con el trío Diamante Un hombre que es cercano, que es natural, que es espontáneo Y que tiene precisamente con él las claves del éxito Que son todas esas Eso es lo que ha hecho que todo el pueblo canario Quiera con locura a mi buen amigo que esta noche nos visita ¡Pepe Benavente! Ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto ni segundo Alguien venga dígamelo ya Si lo han visto por aquí, si lo han visto por allá Porque la busco, yo la busco, no la encuentro Ya no quiero que llegue ese momento En que yo le voy a dar decir sin ti Ya no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí En vez de tu cariñito, mi amor En vez de tu besito, sin más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí En vez de tu cariñito, mi amor En vez de tu cariñito, sin más Porque eres tú la nena que quiero yo No, 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 no ¡Hey! ¡Sí, señor! ¡Y digo! Ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si lo han visto por aquí, si lo han visto por allá Ya he perdido la noción del tiempo No sé la hora, ni el día, ni el momento Si alguien sabe, dígamelo ya Si ha pasado un año, sigo una eternidad Porque yo quiero que tú vuelvas a mí En vez de tu cariñito, mi amor En vez de tu cariñito, mi amor En vez de tu besito, sin más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí En vez de tu cariñito, mi amor En vez de tu cariñito, mi amor En vez de tu cariñito, sin más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí En vez de tu cariñito, mi amor En vez de tu cariñito, sin más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí En vez de tu cariñito, mi amor En vez de tu cariñito, mi amor En vez de tu cariñito, sin más En vez de tu cariñito, mi amor En vez de tu cariñito, mi amor En vez de tu cariñito, mi amor En vez de tu cariñito, sin más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí En vez de tu cariñito, mi amor 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 Dios mío, más grande que el Teidy, que el rock en uno juntos, Pepe Benavente. Qué fuerte. ¿Cómo estás? Y eso que soy bajito. Pero matón, pero vamos, bajito pero matón. Mi madre creo que me hizo un pequeño gran hombre. Mira, lo importante, Pepe, es que sé perfectamente que si ahora mismo tuviera aquí un cuchillo y yo rajara ahí, encuentro un corazón más grande que todas las cosas. Bueno, eso es verdad. Eso es así. Eso es verdad. Pepe, ¿cómo estás? Hay que estar en todas. Pues bien, bien, disfrutando de todo lo que me está pasando. Yo todavía no me creo nada de lo que me está pasando. Pero es que esto ha sido un... No sé. ¿Esto cómo se explica, Pepe? Cada día le pregunto a Dios, Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pero nada, ahí está el resultado. Yo he estado, llevo 53 años en los escenarios, estoy viendo mucho talento aquí que viene pisando fuerte y la verdad es que, bueno, poco a poco yo he ido, he ido ahí avanzando, avanzando hasta que llegó esto del Queda, de este, del Quevedo. Pepe, es que tú recuerdas... Bueno, primero fue el gallo. Claro, pero tú recuerdas alguna... Tal vez también es verdad que te conozco más ahora y veo tu agenda donde estás y tal, pero tú has tenido una época tan fuerte como la que estás viviendo. Jamás, jamás. Ya lo he dicho yo que en estos 53 años yo he tenido buena... Bueno, estuve con la Orquesta Los Dinámicos que eso arrasaba por todos los pueblos y eso, pero jamás he tenido un mayo, un junio, un marzo, un abril tan lleno de actos como he hecho. Y todavía es todo lo que me queda, mi niño. Pero es que es la primera vez... Todavía... Vamos a ver, yo creo que es la primera vez en el mundo. Bueno. La primera vez en el mundo que... ¿Qué? Un artista... ¿Qué? Le saca mejor tajada a una canción que el compositor, porque tú la has sacado mejor al Quédate que Quevedo, ¿eh? Las cosas como son. Cuando vengan las multas, verás, las paso aquí anoche de Taifa. Oye, Pepe, además que por cierto, me encanta que vengas al programa porque... Sí. Te conozco, te veo actuar, me gusta cuando te veo... Tú me conoces y yo te quiero. ¿Eh? Pero también es verdad que cuando vienes al programa y te veo como te creces con la banda, eso para mí es una gozada. Sí, sí, la banda esta... Por cierto, ¡un aplauso para la banda! ¡Una maravilla! Eso fue... Eso es... Pero es que me gusta verte. Es que yo quiero terminar, quiero terminar lo mío, porque a mí ya no me queda... Ya en este entierro me va quedando poco. ¿Qué dices? Quiero terminar con ello, ¿verdad que sí? Para nosotros sería un placer. De hecho, a lo largo del verano tenemos varias citas donde coincide la banda, el programa con Pepe. Y de verdad que estamos todos, y además esto es un secreto, bueno, lo voy a contar así como regular. Entonces, Fernando, que es el director de la banda, cuando tenemos oportunidades de montar cosas, producciones fuera del programa, y hay que pensar, oye, que artista tal, Fernando el primero que dice enseguida, oye, Pepe Benavente, Fernando te quiere contigo al ladito de él, cantando porque le da... Gracias, mi niño, gracias. Le da falta. Gracias. Y yo quiero estar al lado de él. Tupo Fernando es como la Virgencita de Candelaria, te quiere tener cerquita. Pepe, ves a los chicos, a los talentos, y qué recuerdos te vienen a la memoria del quiero ser como Pepe. ¿Qué recuerdas viéndole las caritas? Hombre, yo es que estaba mirándolos y digo, mi madre, esto se parece un poco al programa aquel, la verdad que sí. Y luego con la ilusión y la alegría que vienen, ¿no? Porque yo siempre le digo a todos estos chicos maravillosos que están hoy cantando, que por lo menos la ilusión de cantar no la pierdan nunca. Si en realidad sienten, cada día se levantan con ganas de hacerlo, para atrás ni para coger impulso. Canten y vamos, y sean lo más grande. Para ustedes, sean lo más grande. Lo más grande, vayan. Bueno, pues estas son las claves de su éxito. La cercanía, la naturalidad con la que se dirige a la gente, lo espontáneo que es, y que es más canario que el gofio. Y hoy es Pepe Benavente. Gracias, amigo. Amigo, te voy a ir un ratito. Gracias por venir. Pepe. Raquel Saavedra, de Santa María de Guía, de Gran Canaria, con Alba Rodríguez, de Las Palmas, de Gran Canaria Capital, forman un dúo fantástico, donde nos van a interpretar una de las grandes canciones, de los grandes éxitos de Mecano, del año 1986. Todo el mundo en casa, y aquí también conocen este temazo, que las chicas nos cantan, y que se llama Me Cuesta Tanto Olvidarte. Mientras el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo, de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo, es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara a vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi día genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Olvidarte me cuesta tanto olvidarte. quince mil encantos es mucha sensatez y no sé si seré sensato lo que sé es que me cuesta un rato hacer las cosas sin querer aunque fui yo quien decidió que ya no más y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto y aunque fui yo quien decidió que ya no más y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto olvidarte madre mía no sé si en casa lo estarán viviendo todo con tanta intensidad como lo estamos haciendo nosotros aquí Alba y Raquel nos acaban de hacer una versión de me cuesta tanto olvidarte muy 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 loca loquísima que nos va a costar mucho a nosotros olvidarla que voces tan empastadas que feeling entre las dos enhorabuena chicas que cosa tan bonita y nos vamos con uno de los guaperas de esta segunda tanda de talentos que encandiló al mundo cuando se dio a conocer aquí en el programa no había cantado en público es de la esperanza en Tenerife en la parte alta del área metropolitana de Tenerife pegadito a las faldas del Teide aunque vive en La Matanza con su chica él es Ricardo Alonso hola Ricardo ¿cómo estás? buenas noches ¿estás bien? encantado la verdad encantado de estar aquí claro te diste a conocer primero como todo un galán un guaperas ahí delante de la cámara segundo como un gran intérprete de de la música mexicana ¿por qué te gusta tanto la música mexicana? porque desde pequeñito me la han papado y con la pasión con la que la cantan pues yo me vi reflejado es lo que has escuchado siempre en casa ¿tu familia siempre ha escuchado? a ver yo he escuchado de todo a mí me gusta escuchar de todo me gusta escuchar rock, pop, jazz pero tengo más predilección por esa por ese estilo nosotros queríamos decirte Ricardo que el equipo del programa ha pensado no sé si tú lo vas a aceptar si lo vas a creer pero nos gustaste tanto en tu estilo cuando te conocimos que el equipo del programa ha pensado en montarte un espectáculo de música mexicana y hacerte girar por todo el archipiélago solo falta que tú nos digas que sí por supuesto ¿sí? ¿acepta? por supuesto muchas gracias claro lo tenemos a ver realmente solo faltaba el sí quiero tuyo porque tenemos el sí de la banda que lo estamos montando tenemos el sí de toda la producción solo faltaba el sí tuyo para empezar a rularte por ahí empezar ya para la próxima temporada empezar a girar por todo el archipiélago será un placer trabajar contigo el placer es mío Elvis y te digo me siento un privilegiado porque todos los chicos de la productora son un encanto y me siento de verdad como en casa es increíble lo que han montado aquí como trabajan como tratan y por favor yo les pido un aplauso para ellos también muchas gracias pues me gusta también que los chicos reconozcan al equipo del programa que no solamente somos los que salimos delante de la cámara no solamente es la banda no solamente es el presentador no solamente sino que hay muchísima gente que ustedes no ven que están detrás de la cámara y hacen posible la iluminación el sonido la edición del programa los cámaras los auxiliares todos los técnicos la dirección la unidad móvil somos 50 personas 50 familias trabajando en Noche de Taifa y de verdad me gusta mucho Ricardo que hayas reconocido el trabajo de los compañeros muchas gracias por supuesto y claro en esa pasión que siente Ricardo por el género mexicano por la música mexicana esta noche ha elegido un clásico un bolero ranchero de los más conocidos además del grande del rey de reyes de José Alfredo Jiménez una canción que además es muy importante porque la compuso justo en el momento en el que le detectaron la cirrosis hepática que finalmente lo llevó a la tumba también momento en el que Paloma su mujer también le habían detectado una grave enfermedad Ricardo Alonso nos canta este temazo mundial que se llama Si nos dejan canten con él Si nos dejan nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices si nos dejan si nos dejan si nos dejan será lo que soñamos será lo que soñamos Si nos dejan te llevan de la mano corazón y ahí nos vamos yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía si nos dejan si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo si nos dejan si nos dejan haremos con las nubes de ese operador y ahí juntitos los dos cerca de Dios será lo que soñamos si nos dejan si nos dejan te llevan de la mano corazón y ahí nos vamos si nos dejan de todo lo que soñamos de todo lo que soñamos nos olvidamos si nos dejan si nos dejan si nos dejan Ricardo Alonso ahí materia les digo yo que hay materia prima es un diamante que estamos puliendo y que estoy convencido que va a dar muchísimo que hablar cantar con argumento con pasión con razón uno siempre le pone mucho más a las canciones mucho más sentimiento enhorabuena Ricardo maravilloso tiene nombre de artista yo se lo dije cuando la conocí Estrella Marina hola Estrella ¿cómo estás? muy bien ¿todo bien? qué guapa esta noche gracias tú también bueno yo hago lo que se puede hija mía yo estoy yo no estoy para estos trotes yo estoy aquí aguantadito como Dios viendo la quesadilla que tengo ganas de comérmela viendo también estos dulces marroquí que lo trajo la familia de Sadim B que están por allí gracias chicos que estoy aquí pensándomelo decir Dios mío ¿cómo me aguanto? son dulces de Marruecos tradicionales de Marruecos tienen una pinta y aquí a mi izquierda Altai de la Guardia ¿cómo estás? bien ¿qué tal? ¿qué conejero? bien aquí estás Altai cuéntame sensaciones después de haber estado con nosotros en el programa ¿cómo saliste desde el patio María Mérida? ¿qué ocurrió después de la misión del programa? ¿cómo te sentiste? a ver yo estaba contento por venir la gente me felicitaba me vio mucha gente y demás estaba la verdad que contento la reacción de la gente que tuvo conmigo recuerdo que además para ti era súper importante venir por tu familia me hablabas de tus padres sí mis padres ¿y qué sensación tuvieron ellos? ¿cómo se quedaron ellos después? ellos estaban contentísimos y te digo como te comenté la otra vez yo todo lo hago por ellos y hoy no pudieron venir pero te digo que todo lo que sea por ellos hay que contar una cosa también que es importante y mucha gente venir al programa venir aquí está muy bien venir al patio porque además se siente el calor de cerca cómo se hace el programa cómo lo viven ven de cerca los artistas lo disfrutan pero también te digo que están por la noche en tu casa escarranchado ahí en la cama que estás solo sola o con tu pareja o con tu marido con tu mujer con una cenita con una cosita eso tampoco tiene precio eso es una gozada entonces ¿te parece si aprovechamos que le mandamos un besito a tus padres desde aquí del patio claro que sí un beso muy fuerte enhorabuena por el hijo que tiene Estrella hemos hecho este dúo entre Estrella Marina y Altai de la Guardia ¿cómo se ha sentido? ¿cómo han sido los ensayos? ¿cómo ha sido esto? yo lo he visto genial además me ha caído súper bien es súper buen chico hemos congeniado genial y nada para mí es un placer cantar con él imagínate que no imagínate que fuera al contrario que te cae mal que no congenias que no hay química pero mira también yo creo que hay que estar preparado en la vida de la profesión de la música para que en algún momento te toque un marrón de esos que te tengo que cantar con alguien con el que no tienes feeling que no te cae bien que no puedes ni ver delante pero después hay que salir al escenario sonreír dientes dientes y como se lo quisieras de toda la vida ¿tú estás preparada para eso? a ver habría que verlo pero vamos tuvo un montón de suerte has tenido suerte porque Altai es muy buen muchacho ¿cómo ha sido la preparación del dúo con Estrella Marina? con ella súper fácil o sea hemos nos hemos compenetrado mucho es muy fácil muy bien el poco tiempo que tuvimos lo aprovechamos bastante y nos salió bien todos los compañeros coinciden en que la versión que hacen de esta canción que el dúo es espectacular eso han dicho los compañeros yo la verdad que en esa parte del ensayo no estaba aquí no sé por qué yo normalmente estoy ahí por las rendijas husmeándolo todo regoliéndolo todo a ver qué hacen qué dicen pero en el momento de esa canción yo no estaba entonces estoy con mucha expectativa con mucha curiosidad expectante viendo a ver qué sale de este dúo que hemos formado entre Estrella Marina y Altai de La Guardia Tías en Lanzarote La Laguna en la isla de Tenerife vamos a ver qué es lo que sale de aquí porque además van a ser una canción que es de una de las grandes voces que tiene nuestro país forjada además en la música mexicana que es Natalia Jiménez la ex vocalista de La Quinta Estación que ya saben que cuando abandonó el grupo terminó de afincarse ya lo hacía pero terminó de afincarse en México luego pasó su residencia a Miami aunque frecuentemente viene a España a participar de programas de televisión y también a girar una canción que además habla del bienestar de estar bien con uno mismo de fomentar y potenciar la seguridad en uno mismo de hecho la canción se llama así precisamente y es la que nos van a cantar Altai de La Guardia y Estrella Marina este temazo se llama Creo en mí chicos cuando quieran ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más me han clavado en la pared contra la espada he perdido hasta las ganas de llorar pero estoy de vuelta estoy de pie y bien alerta eso del cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas danza guerra medio alas de metal Vuelo libre y sobrevuelo las granadas por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta estoy de pie y bien alerta eso del cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo creo en mí Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales Únicos, originales Si no te gusta a mí me da igual Pero lo peor he pasado y lo mejor está por llegar Creo, 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 creo en mí Creo, creo, creo en mí Qué bonito Estrella Marina y Altair de la Guardia Madre mía que son dos capacidades vocales distintas que compenetran muy bien pero que tienen una proyección los dos tremenda ha sido un dúo fantástico Fíjense que también hemos hecho aquí una buena una buena mezcla una buena composición con dos parranderos Uno es de mi municipio de Santiago del Teide de Tamaimo donde es la familia de mi madre que nos gusta mucho una fiesta y tenemos a Santana el 26 de julio que eso es lo más grande que hay en Tamaimero el día de Santana que va a la gente que tiene raíz Tamaimera siempre el 26 a celebrar a la patrona en su procesión en su gala por la noche y la aldea San Nicolás que también es muy especial para mí porque se celebra la fiesta del charco el 11 de septiembre que es cuando yo cumplo años además he celebrado muchas veces mi cumpleaños ahí en la aldea dando conciertos con los cantadores y es fantástico Joel Medina y José María Méndez son parranderos pero vamos como el que más habría que ver una peleita entre ellos a ver quién de los dos es más parrandero de hecho se han encontrado en las calles del casco histórico de la laguna y esto es lo que ha pasado que bueno está el día hoy para ir a una parranda vamos allá vamos a sacar el timbre a ver cómo está porque me reprochas mi amor que yo andé tomando claro siéntete encantado hace tiempo te lo advertí que ando consumbrando cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero y tú me contestas ese son el corazón y a mí me gusta la parranda yo también a parranda muy bello que a mí es que para vivir en mi pueblo tienes que ser parrandero vamos desde el nacimiento y a dónde eres tú por el acento eres de Gran Canaria de Gran Canaria yo soy de la aldea de San Nicolás y tú ¿dónde eres? yo soy de Tamaimo Tamaimo es Tenerife Santiago El Teide y ahí en Tamaimo tienes algún grupo está sí ahí en Tamaimo recientemente ahora ya hace un par de años desde que éramos pequeños esto es un grupo que se llama Grupo J y llevamos desde pequeños tocando y ahí nos hemos hecho la amistad también y hemos avanzado tocando por las plazas hoteles por ahí la verdad que bien y tú qué tú también yo también tengo un grupo es una aldea se llama somos cuatro componentes y vamos a bares a verbenas ya estamos llegando hasta hasta esos puntos ya mira y yo escucho por ahí que en la aldea es mucho de fiestas y de ginches y tal la fiesta la fiesta de la aldea la fiesta del charco eso es famoso eso es internacional ya no pues habrá que ir habrá que visitar a ver cómo me invitas tío y en Tamaimo en Tamaimo en Tamaimo si no te dan las 8 de la mañana si no te amaneces no eres de allí ¿sabes? después también te vas para abajo para Santiago que es un pueblo también del municipio de Santiago del Teide y ahí echan los mejores fuegos de la isla para mí vamos sí pues niño cuadrado en septiembre te vienes tú para la aldea y yo en julio voy a ir a Tamaimo mira mira pero porque antes nos vamos para Noieta y finalmente llevo una parrandita ahí hombre claro que sí niño pues nos vemos ahí ¿viste? venga si pudiera si pudiera no borrón borré desde que te fuiste me pese me pese me pese Yo no me acostumbro a esta cama tan sola si no estás aquí Nada soy desde que te fuiste Nunca sabes que tienes hasta que lo pierdas Te ejeran dicho nomás De que sirve la fama, el dinero, diez casas Y llego, cien, ella nos da Te juro que yo ya cambié Que ahora quiero hacerlo bien Y desde estoy pidiendo un segundo intento Desde que te fuiste Me pere en la cara que tengo los ojos cansados y tristes Y es que la verdad yo no hago más nada que arrepentirte Maldita la hora que vine a pensar que podía mentir ¿Quién soy yo? Desde que te fuiste El alcohol fue la peor excusa que encontré Pero tu recuerdo de mi mente no borré Desde que te fuiste Desde que te fuiste Me pere en la cara que tengo los ojos cansados y tristes Y es que la verdad yo no hago más nada que arrepentirme Maldita la hora que vine a pensar que podía mentir ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Desde que te fuiste Lo tengo bien claro y valoro en las cosas que siempre dijiste Las flores fijaron como preguntando dónde te metiste Yo no me acostumbro a esta cama tan sola si no estás aquí Nada soy Desde que te fuiste Desde que te fuiste Los 16 que conocemos esta noche Que volvemos a recordar a revivir con ellos esta noche su talento Y a los anteriores Tiene un nombre y un apellido Bueno realmente es nuestro Podenco Pero a ese Podenco Lo ayuda además de una manera fantástica y extraordinaria Nuestro querido Diego Lupiáñez Al que le mandamos un beso y un abrazo muy fuerte Desde su casa Diego gracias por el trabajo que has hecho En esta temporada con nosotros Olfateando con nuestro Podenco Recorriendo las Islas buscando lo mejor del talento de Canarias Hoy ha sido un día muy intenso Hoy ha sido un día que comenzó muy temprano A primeras horas de la mañana Nuestras chicas y nuestros chicos se preparaban aquí en el patio María Mérida Y el equipo ha estado muy pegado con ellos Ya lo decía antes Ricardo Alonso No solamente los técnicos del programa Sino todo el equipo de dirección de producción Todos los compañeros han estado arropando Cuidando, mimando a nuestros chicos Nos hemos preocupado por intentar darle pautas Para afrontar mejor sus actuaciones Para llevarlo mejor a la hora de coger el micrófono Y presentarse delante de ustedes Para ello, esta mañana disfrutaron de una masterclass Con una compañera fantástica Una extraordinaria artista Buena amiga de esta casa Buena amiga del programa Formada como licenciada en Magisterio Musical Por la Universidad de La Laguna Desde hace muchísimos años Con una experiencia también tremenda Dando clases de canto Y consideramos oportuno traerla Que conociera a nuestros chicos ¿Cómo les fue con ellas chicos? Bien Bien, se sintieron a gusto Cómodos, cómodas ¿Les sirvieron las pautas que ella les dio? Pero claro, me imagino que en casa Tendrán la curiosidad Por saber cómo fue esta mañana Sa masterclass con los chicos ¿Tienen curiosidad ustedes por saber cómo fue eso? ¿Cómo lo hicieron? Vamos a ver Bueno, pues aquí los tienes A la cuenta están un poquito nerviosos Muchos no han estado mucho en televisión y demás Pero bueno, ya hay experiencia Yo no los veo, hay experiencia Chicos Chicos, chicos Les presento Recibimos a Beatriz Alonso Ella es profesora Es cantante Es cantautora Además es la voz solista Del proyecto Sin Beque Y la hemos invitado Para que nos ayude un poquito A calmar los nervios Para que les dé unas pautas Para el programa de esta noche Y para que disfruten de la experiencia Que tiene Bea Que es muchísima Así que les dejo con Bea ¿Vale? Gracias a todos Muy buenas ¿Qué tal? ¿Contentas? ¿Contentos? Sí Muy bien Porque para eso estamos aquí Para eso cantamos Y para eso también compartimos esto ¿No? Porque uno tiene que ser feliz Para hacer feliz a los demás En el canto hay un músculo fundamental Que es el diafragma Y el diafragma está en la base de los pulmones De manera que el que respira así Ya está empezando al revés La cosa es que a la hora de tomar aire El diafragma tiene que bajar Y lentamente subir Vamos a calentar un poco La cosa es tomar aire Y con una M ¿Vale? Aire Eso Lengua plana Velo del paladar arriba Como si tuviéramos un bostezo contenido En la clase de historia A las 3 de la tarde Eso es A lo mejor nosotros no vamos a cantar Un tema lírico Pero la impostación Y la resonancia Depende de la abertura de la boca En la parte de atrás Cuanto más abra la boca Mejor Porque no cantamos con la boca Cantamos desde la faringe El concepto cambia Si el balbuceo se rompe Se acaba el trabajo Entonces no puedo forzar Es imposible Por ejemplo No apoyé Yo puedo estirar Si ahí ven Bailando Hay cuerdas protegidas Entonces vamos a repetir Aire La proyección No es gritar Es liberar Es relajar Y es disfrutar Da, 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 ba, da, ba Oh, oh, du, oh Vale, vamos allá Aire Los cantantes tenemos el privilegio Y las cantantes el privilegio de comunicar Es decir que un guitarrista O un saxofonista O una baterista Puede seducirte Pero decirte amo Solo lo podemos decir nosotros El arte tiene mucha pompa Pero esto es una cuestión de trabajo De codos Y de partirte los sesos Y ser honesto contigo mismo Y con la gente que te quiere Y con la gente que te detesta también Porque a lo mejor así Le rechincha Así que nada Los dejo para que ustedes sigan con sus cosas Yo cualquier cosa Concepción número 24 Muchas gracias Fantástica Beatriz Alonso Que ya les decía que es buena amiga De esta casa Además de un ser extraordinario Con una sensibilidad brutal Ha sido muy generosa Compartiendo una masterclass Un ratito de su experiencia Su conocimiento Con nuestras chicas Y nuestros chicos Espero que les haya servido Que hayan tomado buena nota De algunas de las cosas Que les ha dicho Una de las mejores Que es Beatriz Alonso Demás Ya les acabo de decir al final Del video Concepción número 4 Si quieren seguirse formando en esto Que además Yo lo recomiendo Sigan formándose No se piensen que coger un micrófono Y tener una cámara delante Está el camino hecho Los grandes artistas Los más grandes Los grandes nombres Se siguen formando cada día Siguen ejercitando el músculo Háganlo ustedes también Y además Para muestra Un botón Beatriz es profesora Pero antes de ser profesora Es artista Vamos a disfrutarla Con la cumbia del mole Cuando vengo a caca Se toma el mezcal con café Cuando vengo a caca Se toma el mezcal con café Dicen que la hierba Le cura la mala fe Dicen que la hierba Le cura la mala fe A mí me gusta el mole Que soledad me va a moler A mí me gusta el mole Que soledad me va a moler Mi querida soledad Me va a guisar un molito Por el cielo de Montalbá De noche sueño contigo Mi querida soledad Me va a guisar un molito Por el cielo de Montalbá De noche sueño contigo Se muele con caca Se muele también el pan Se muele la almendra seca Se muele el chile Y también la sal Se muele ese chocolate Se muele la canela Se muele pimienta y clavo Se mueve la molendera Se muele Se muele Se muele Se muele Se muele ese chocolate Se muele también el pan Se muele la almendra seca Se muele el chile Y también la sal Se muele ese chocolate Se muele la canela Se muele pimienta y clavo Se muele la molendera Se muele la molendera Se muele la molendera Se muele la molendera Dicen que en Oaxaca Con agua es el chocolate Dicen que en Oaxaca El agua es con chocolate Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar Para que la haga su manda Por la pasión de soledad Para que él haga su mandato en la canción de Soledad Mi querida Soledad Me va a guisar un molito por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo, mi querida Soledad Me va a guisar un molito por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo, mi querida Soledad Me va a guisar un molito por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo, mi querida Soledad Me va a guisar un molito por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo, mi querida Soledad La Canaria ¡Ay que me encanta! Tiene que sonar más fuerte el aplauso para una grande esta tierra Beatriz Alonso Gracias Bea Fíjense que Sadim B nos contó su historia Ella es de Fuerteventura, de Twineje Aunque con raíces marroquíes, con raíces árabes Además con unos rasgos faciales Que lo ubica geográficamente en su lugar de procedencia Además con una historia familiar agridulce Viene de una familia de artistas Su padre es artista que está compartiendo con nosotros esta noche Lo tengo por ahí que además me trajo estos dulces de Marruecos tradicionales Que ya probé uno, fue imposible evitarlo Estaban ahí muy bonitos pero digo que va, que va Su padre es artista, su madre es también artista Nos contó que después de un accidente donde perdieron a una de sus niñas Ella dejó de cantar, la hemos animado a volver a hacerla Y en definitiva nos comprometimos ahí en ese programa A que en esta noche íbamos a hacer un hermanamiento entre las dos culturas Entre la cultura canaria y la cultura árabe Ese hermanamiento lo estamos haciendo de diferentes maneras Uno es con los dulces Otro es con la vestimenta, que ya la verán Y otra es con la canción Que es una de las canciones que más se está escuchando en la industria musical de Marruecos Disfruten con este temazo donde vamos a hermanarnos Esa tierra tan cercana y tan nuestra Como es Marruecos y Canarias Sadimbi ¡Gracias! 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 El mensaje es en la noche y en la noche Ya, la noche es la noche Quieres los amigos y los sueños Quieres que te encuentras en el mundo Y ya, ya, ya Y ya, ya, ya Y ya, ya, ya Y ya, ya, ya Y ya, 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 ya Y ya, 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 ya Y ya, ya, ya Y ya, 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 ya Y ya, 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 ya Y ya, 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 ya Y ya, 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 ya Y ya, 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 ya Y ya, 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 ya Y 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 ya, ya Y ya, ya Y ya Ay, qué maravilla disfrutar con un poquito de la cultura árabe con Sadim B. Ya han visto ustedes cómo realmente el poder de la música es mucho más fuerte que el poder de la lengua, que el poder del idioma. Cómo la música es ese vehículo a través del cual todos nos entendemos. Sadim, ¿puedes ilustrarme un poquito cómo se llama la vestimenta, el traje que llevas puesto? ¿Cómo se llama? Este traje se llama txeta. Txeta. Txeta, sí, que es un traje típico que usamos nosotros los marroquíes para música, que hacemos moviditas, para bailar. Oye, Sadim, ¿es verdad que la cultura marroquí, sobre todo la cultura festiva, tiene como mucho brilli brilli en su vestimenta, en su decoración, en su atuendo. Es como muy espectacular, ¿verdad? Sí, la vestimenta así marroquí, bueno, la txeta suele tener siempre brillo, la corona, los accesorios así siempre muy llamativos, ya que de eso se caracteriza la ropa árabe. Muchas gracias, Sadim, por traernos un poquito de la cultura de la tierra, de tu familia. Gracias por romper barreras, por romper fronteras, que es lo que tenemos que hacer, sobre todo cuando vivimos en una tierra tan cercana. Recuerden que estamos más cerca de Marruecos que de Madrid. Sí, somos políticamente europeos, sentimentalmente americanos, con esa tierra con la que también estamos unidos, y geográficamente africanos. Aunque haya mucha gente que tenga que venir a través de cuatro tablas, exponiendo su vida en el mar, en cayucos, en pateras, recuerden lo más importante. Somos hijos de la misma tierra. Somos todos dueños de la misma tierra. Sadim, muchas gracias. A ustedes. Y a tu familia. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Pues Abade, en el sur de Tenerife. Creo que es Abade, se me parece. Yo creo que es en Las Palmas. La iglesia del Dino, creo que se llama. Hola, buenas noches, Darío. ¿Cuánto dinero tenemos en la llamada hoy? Tenemos 200 euros. 200 euros que se puede llevar la persona que está detrás del teléfono. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, Elvio Abreu. ¿Y de dónde nos llamas? De Las Palmas. ¿De qué sitio? De Tamaraceite. De Tamaraceite. A mí me gusta mucho Tamaraceite, ¿eh? Sí. Sí, 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 porque mi hermano estuvo viviendo un tiempito ahí. Él está viviendo en Las Palmas porque está estudiando educación física y estuvo un tiempito viviendo en Tamaraceite. Es un pueblito muy bonito. Sí, oye, es acogedor, tiene su gente de toda la vida allí. Hay gente también de fuera, de otros lugares que ha ido a vivir a Tamaraceite. Pero es un sitio que a mí me gusta mucho. Sí, sí. ¿Sabes que tenemos 200 euros en juego? Bueno. ¿Estás dispuesta a llevártelo? Bueno, vamos a intentarlo. ¿Con quién estás en tu casa? ¿Sola, acompañada? Estoy sola. ¿Solita? Sí. Bueno, mi abuela diría y con el Espíritu Santo. Ajá, amén. Pero vamos a ver si el Espíritu Santo te ayuda o te deja tirada en este momento donde te voy a plantear la pregunta y tienes solamente 10 segundos para pensártelo. Aprovechando que estamos todavía como en ese periodo electoral, todavía está en el ambiente como el debate electoral, la gente está todavía en esa clave política. Te voy a hacer una pregunta que está relacionada con ese mundillo. ¿Estás preparada? Vale, sí. Fíjate que de los 88 ayuntamientos que tenemos en Canarias, 11 han tenido el mismo alcalde durante al menos 16 años. O lo que es lo mismo, cuatro mandatos, por lo menos. Son los más veteranos al frente de la política municipal en Canarias y han decidido volver a intentar revalidar el bastón de mando de los comicios en los comicios del pasado 28 de mayo. Aquí te va la pregunta. ¿Cuál es el alcalde de Canarias que lleva más tiempo en el cargo? ¿Cuál es el alcalde de Canarias que lleva más tiempo en el cargo? A. José Miguel Rodríguez Fraga, en Adeje, en el sur de Tenerife. Vicente Rodríguez, en Punta Gorda, en la isla de La Palma. Ignacio Rodríguez, en la Matanza de Acentejo, en el norte de Tenerife. O Jesús Casimino Machín, Jesús Machín, en Tinajo, en Lanzarote. 10 segundos para pensártelo. El tiempo comienza ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Y tu respuesta es A, B, C o D. José Miguel. José Miguel Rodríguez Fraga, al alcalde de Adeje. Sí. Venga, marcamos la A. Ahí queda tu respuesta. José Miguel Rodríguez Fraga, al alcalde de Adeje. Será el alcalde que más tiempo lleva ocupando ese cargo en Canarias. 200 euros en juego esta noche. Y la respuesta es... Incorrecta. No es José Miguel Rodríguez Fraga, el alcalde que más tiempo lleva ocupando el cargo. La respuesta correcta es la C. Ignacio Rodríguez, el alcalde de la Matanza de Acentejo, en el norte de Tenerife, es el que más tiempo lleva ocupando el sillón de alcalde en Canarias. A sus 64 años afronta su undécimo mandato en la Matanza de Acentejo, en Tenerife. En 2023 cumplió 40 años como alcalde. En el municipio de unos 9.000 habitantes, que es la Matanza de Acentejo, no se conoce otro alcalde. Desde 1983, cuando Ignacio se presentó por primera vez, cuando tenía 24 años. Te mando un beso muy fuerte y sintiéndolo mucho, no te puedo dar los 200 euros de la noche. Un beso muy fuerte. Vale, igual para ti, gracias. No pudo ser. Y aprovecho además para mandarle, por supuesto, un abrazo muy fuerte al alcalde de la Matanza, a don Ignacio Rodríguez y a su familia. Y también a los alcaldes que mencionamos, a José Miguel Rodríguez Fraga Nadeje, a Vicente Rodríguez, el alcalde de Punta Gorda, y a Jesús Machín, que es el alcalde de Tenerife. Un abrazo muy fuerte para los alcaldes y a sus pueblos, por supuesto. Aquí a lo largo de la temporada hemos planteado algunos retos. Bueno, para alguien no va a ser un reto, que es José María Méndez, porque él está criado, él ha nacido, él se ha forjado en las fraguas del folclore de Canarias. Pero le lanzamos un reto a Adriana Tavío, de las Mercedes, porque viene de familia de cantadores, y para mí era impensable que ella no pudiera echársela. Y también a Mónica. Dijimos, oye, ¿cómo es posible que ustedes no se echen aquí en el programa una folía? Entonces ellas me dijeron que sí en sus respectivos programas, pero ha llegado la hora de la verdad. Porque junto con Josito, junto con José María Méndez, van a demostrarnos de qué pastas están hechas, van a cantarse folía. Aunque le partan el pico, con saña y sin piedad. Con saña y sin piedad, el canario en cada copla, su esencia defenderá. Y aunque le partan el pico, con saña y sin piedad. Y se va a ballar, dice ballar, dice ballar, que la niña guapa sobra con el tocar. Cuando canto la folía Siempre recuerdo a mi padre A mi padre Siempre recuerdo a mi padre Porque es mi mejor amigo Y el que más quiere a mi madre Porque es mi mejor amigo Y el que más quiere a mi madre Cuando canto una folía Siempre recuerdo a mi padre Que bien la cantó Al año que viene la cantaré yo Nunca podrás Nunca podrás algún día Borrarme Borrarme de tu memoria Porque está escrita tu historia Con páginas de la mía Porque está escrita tu historia Con páginas de la mía Nunca podrás Nunca podrás algún día Hay amor, hay amor, hay amor Todo el mundo en contra Yo solo a favor Reto más que superado Por Adriana y por Mónica Así me gusta chicas Extraordinariamente bien Y a los demás Canten, estudien el folclore de la tierra Cántenlo con orgullo Sientan las folías, sientan las isas Sientan las malagueñas Que no les avergüence Aprender a cantar El folclore de la tierra Hagan lo suyo Denle su propio estilo Vayan y cántenlo por ahí Que la gente de otros sitios Vea como es la música Que se hace en Canarias Sientan el folclore Sientan la música De la tierra De favor se los pido Aprendan a cantar Los palos del folclore de Canarias Y siéntanse orgullosos De nuestra música Porque así es como Vamos a seguir haciendo Grande esta tierra Grande la tierra Canaria Igual que lo lleva haciendo Muchísimos años Con su música Poniendo a bailar A todo el archipiélago Pepe Benavente Canto a mi tierra Arriba Con todo mi cariño Para mis ocho islas Canarias Un abrazo Y su gente Y digo Hoy yo quiero cantar A mi tierra linda Mis ocho islas Que me vieron nacer Con sus playas Sus montes Y sus paisajes Y el Atlántico Que baña a su merced Con sus fiestas Tan bellas Y tradiciones Con sus coplas Y cantos Tradicional Con el timbre Sus chácaras Y tambores Hoy siento Que a mi tierra Quiero cantar Mis canarias son Mis canarias son Tierra preciosa Y maravillosa Que quiero yo Mis canarias son Mis canarias son Mis ocho islas Que siempre llevo En mi corazón Mis canarias son Mis canarias son Tierra preciosa Maravillosa Que quiero yo Mis canarias son Mis canarias son Mis ocho islas Que siempre llevo En mi corazón Arriba Y goza este ritmo De mi tierra Para ti Y digo Lanzarate tan bella Con sus volcanes La graciosa La graciosa islote Que quiero yo Fuerte ventura Sus playas Son de amores Gran canaria Y su ropa Es obra de Dios La palma Tan bonita Con su caldera El hierro El hierro tan pequeña Y meridional La gomera Y su cedro Que son del sueño El peinente Nerefe Reina No está Mis canarias son Mis canarias son Tierra preciosa Maravillosa Que quiero yo Mis canarias son Mis canarias son Mis ocho islas Que siempre llevo En mi corazón Mis canarias son Mis canarias son Tierra preciosa Y maravillosa Que quiero yo Mis canarias son Mis canarias son Mis ocho islas Que siempre llevo En mi corazón Oye, ¿puedo decir una cosa? Claro Bueno, pues quiero decir Que este tema Este tema lo compuso Un sobrino mío Hijo de Olga La del trío de Caimo Llamado José Luis Alayón Benavente Así que Un abrazo muy fuerte Y por supuesto Siempre que Además Pepe me ha dado El pie perfecto Un beso muy fuerte A una de las grandes damas Del folclore de Canarias Que es su hermana Nuestra querida Olga Benavente Olga, un beso muy fuerte Sí señor Y con ustedes Nuestro querido Admirado, respetado Y amado Pepe Benavente Gracias mi gente Vale, gracias A Dios mío Poquito falta ya Para que terminemos Esta temporada Que ha sido gloriosa Nos han regalado Extraordinarios datos De audiencia Donde hemos competido Como jabatos Los sábados por la noche Con grandes formatos Que siempre lo digo Lo que se gastan En programas de televisiones Nacionales Vamos, lo que nos gastamos Nosotros es lo que se gastan Ellos en bocadillos Y ahí estamos nosotros Compitiendo con grandes datos Que han sido posibles Gracias a ustedes Ha sido una temporada Muy intensa Todas las semanas Haciendo el mayor espectáculo De la televisión En Canarias Somos el único programa El único formato En toda la televisión Del país Que hace música en directo Donde los artistas Cantan en directo Quiero agradecer La oportunidad Que nos sigue dando Televisión Canaria Diez años más tarde Que la próxima temporada Vamos a celebrar Nuestros diez años En esta santa bendita casa En la televisión pública Del archipiélago La televisión Que pagan todas las Canarias Y todos los Canarios Y por supuesto Agradecer al equipo Del programa Que llevan un año Trabajando como jabatos Que nos vamos a descansar Muy poquito Que todavía no acaba la temporada Faltan algunos programas Pero quiero aprovechar La oportunidad Para agradecerlo Especialmente A los pilares fundamentales De Noche de Taifas Que son varios El director del programa Darío Cabrera La dirección musical Del programa Fernando Cruz A Víctor Falcón Que además sabe que Víctor es mi padre Televisivo Me descubrió hace muchos años Y sigue conmigo de la mano Él es el realizador Del programa Un histórico De esta casa Y vamos los dos De la mano Hasta el fin de los días Hasta la muerte La mía o la de él Espero que sea la de él Primero Las cosas como son A Carlos Mas A Tinguaro Vega A los compañeros de Sonido Y iluminación Al Mevo A Víctor Que lo tengo por allí A todo el personal De la unidad móvil A los cámaras A los técnicos A toda la familia De Noche de Taifas A producción A Sergio A Javi A Paula A Oscar A Oscar A Oscar Al Maquillaje A Sara A tantísima gente Que hace posible Que cada sábado Por la noche Les llevemos a ustedes En casa La mejor y la mayor Fiesta que jamás Se haya hecho En la televisión En Canarias Nos hemos empeñado En rejuvenecer El folclore de las islas Por abrirnos además A otros géneros musicales Por enseñarle al mundo Que el talento isleño No conoce de fronteras Que el timple No solamente sirve Para hacer isa Folías y malagueñas Que el timple Puede hacer Lo que le dé la gana Porque para eso Nos sentimos orgullosos De él Para que pueda interpretar Desde una folía Hasta un reggaetón Y es lo que hemos hecho aquí Cada semana Nos hemos partido el lomo Por la música De Canarias Nos estamos partiendo el lomo Por el talento de Canarias Y lo único Que les puedo prometer Es que ya tenemos diseñada La próxima temporada Y va a ser Muy muy fuerte Y ahora Después de speech Tan motivacional Que yo mismo me acabo de hacer Donde me ven Es que lo tengo que hacer así Porque para lo que viene ahora O me motivo O voy a ir para el piso Porque llega ¡Échale pimienta! ¡Échale pimienta! Buenas noches Magdalena Bien llegada seas Hija mía Buenas noches Y bien dañada Me siento Pelvi Así es como es Buenas noches Ficielos Buenas noches A todas A todos Y a todos Ahí Con alegría Siempre Con alegría Y con ganas De vivir Y con energía Que siempre Tienes muy buena energía ¿Qué tenemos esta noche En la sección? Venga Ahora mismo te lo digo Pero mira Te voy a advertir Desde ya No me estés Con tus películas Ni con tus shows Ni con tus tunterías No me hagas calentarte Lo digo Uy 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 Eso es Eso me huele muy mal Eso es que no me gusta No me va a gustar Lo que traes esta noche Para comer seguro Es que seguro Todas esas barrafadas Que no me va a gustar Elví Es de persona educada El comer de todo Hay que comer de todo En esta vida Bueno A no ser que no te gusta Si no te gusta Lo que te pones No te lo comes Y ya está No pero es que eso es una falta gravísima de respeto hacia esas personas que hacen el esfuerzo de estar pegaste horas y horas y horas y horas en esa cocina detrás de los fogones haciendo de comer eso es una falta de consideración de simpatía y de solidaridad mi madre pero para que está mezclando una cosa con otra pero qué demagogia barata es eso que tiene que ver eso ya ninguna hay esto no me gusta hay que esto me da asco lo otro hay que no yo de eso no como la comida está para comérsela pero si no te gusta no te la comí punto a ver qué necesidad que uno se ponga mal o que le caiga mal si no te gusta la comida que te ponen delante se nota que no ha pasado hambre coño si no hasta mierda con perejil comía ay ay qué fina qué fina la concejala del ayuntamiento barranco laranja que fina vas de fina y demás basta con una piedra muchacha pues no si no me gusta no me lo como y punto y además todo este preámbulo que estás haciendo toda esta introducción me está oliendo muy rara me está a mí dando muy malas pinas se puede saber qué demonios lo que traes de comer esta noche patas de rana como no 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 amiga eso sí es verdad que no tranquilo ni tranquilo ni nada eso sí es verdad que no yo por ahí no paso no es que eso será una broma hay por dios no me hagas bromas ninguna más bien te digo que está fresquísimo pero no me hagas esto por dios no 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 por dios no me hagas esto pero madelena si eso es en serio en qué momento se te ocurre a ti en serio en qué momento se te ocurre traerme ancas de rana al programa eso soy brujas y las brujas trabajemos con rana el verano el ayuntamiento mi padre y mi madre la vida te acuerdas estoy muchacho con todo lo que yo tengo arriba vamos a ver cuál es el problema que tú tienes con las ranas que no me las voy a comer simple y llanamente que yo si eso es verdad lo que tú me estás diciendo eso te lo juro que yo no me lo como es no me lo como pero vamos a ver acaso tú alguna vez la has probado no nunca y entonces entonces cómo estás regando una cosa que tú no has probado nunca bueno porque porque pues porque no porque no me llama la atención porque en mi casa eso no se ha comido nunca mi familia no tiene tradición de comer rana porque porque eso como si me dices ahora que que me como un lagarto que se podrán comer yo no te digo que no pero claro yo no me refiero a los del hierro me refiero a cualquier lagarto que es como si me dices ahora cómete un lagarto que en otro sitio se los comen pero yo no porque como no tengo la tradición a mí eso me da mucho asco tú me entiendes hombre pelví pelví si tú te llevas por eso coño en otros países les parece una hediondada comer carne de pollo de cochino de vaca o de res que es peor nosotros los hartemos de esa carne abre la mente pelví no seas tan bruto porque tú si comes ancas de rana entiendo evidentemente que sí es que si no no te la había traído nosotros allá en el barranco la laja comemos ancas de rana lo que es de toda la vida congeladas o garradas en el charco los chochos como estas anfibias que los vamos a comer esta noche que las cogió chucho el jueves a las 11 de la mañana y como las cogió pues mira estaba yo las 11 de la mañana en el despacho desempeñando mis funciones de consejales del ayuntamiento del barranco la laja cuando siento una llamada de chuchos se marcaré ahí están entrando al chat por el charco los chochos padrento una comparsa de 50 ranas pero es práctica se las ranas en el charco los chochos y tiene si en el charco los chochos no no se crían ranas ni salen ranas ni son ranas inmigrantes normalmente vienen de lo que es el áfrica negra directamente para el barranco la laja para el charco los chochos y esto desde que el primero que la vea se las come salvajismo que salvajismo más cruel entonces dice chucho bueno qué hago con ellas que está ahí está gente detrás de mí dígoles chucha son venenosas porque encima pueden ser venenosas es que solo falta que me pueden envenenarme ahora llegan algunas con unas pintas amarillas que eso son mortíferas mira luisita la mamá de carlos el del taller se comió una una vez y agüita donde acabó donde está en el cementerio pero no mira estas son buenísimas que dice chucho que no estas son buenas ahí mismo las cogió las escuelo y de la mar a la mesa estoy en fatigas estoy fatigado estoy fatigado por favor tirado de verdad por favor pelvis que la rana es muy apreciada gastronómicamente apreciada por quién muchachos por los franceses por los alemanes por los italianos por los griegos por los chinos bueno que eso no es ninguna novedad porque se conoce que los chinos comen de todo por los restados de un reunidos por suramérica por españa no me jodas que es que la rana es un manjar muchacho claro porque yo entiendo que la rana las jancas de rana tú vienes aquí con las que son las patas y las caderas no sí pero que se puede comer más cosas mira allí el hígado de la rana es que eso es una desquisitez muy valorada las huevas se las comen en américa por dios y fíjate tú que hasta la grasa que recubre el útero de la rana es utilizada para postres en asia voy a vomitar te lo juro que bueno para hacer una ración buena para tres personas dos personas tres por ejemplo necesitemos 10 acas de rana es decir 5 rana no 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 de verdad que esto no daría o no me voy no 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 vamos a cambiar de receta a otro rollo o vamos a hablar aquí del ayuntamiento vamos a ver perdí de manera sea que yo dejo a mi padre sin probar las ranas para dejarte las patitas tú me haces el regreso de precios no chico las cosas tampoco son así es que esto tía y al final de la temporada y que tú me hagas esto ancas de rana que más lleva esto ancas de rana bueno es que es de rana tiene múltiples maneras de preparación y de presentación pues está a la blanqueta está la crema está la fina hierba están sopa están fritas o salteadas están en tortillas hay miles de formas de hacer a esos bichos pero nosotros las vamos a comer al ajillo como las ambas parecido para hacer unas ricas ancas de rana al ajillo necesitemos tomen nota por favor ancas de rana un limón aceite de oliva cinco dientitos de ajo sal pimienta blanca y perejil nada más lleva esto nada más mira tú no sabes que las ranas tienen tú los conoces los beneficios y las propiedades de la carne de rana no no la verdad que nunca me ha dado por por llover que ese muchacho muchacho pues mira podríamos decir que la carne de la rana es una carne blanca equilibrada y digestiva con un alto valor de proteínas y de sales minerales en contraste con lo que es bajas grasas y pocos aportes calóricos porque tiene mucha proteína por lo que no esto es una fuente proteínica pero que del de lo mejor cierto después también tiene montones de vitaminas entre las que se destaca la vitamina a la vez grande uno dos tres seis nueve doce y la es un montón de cosas que tiene la rana pero bueno eso tiene unos valores también un alto contenido de lo que es fósforo y calcio que eso ambos los dos son imprescindibles para la formación de nuestra tutura ósea y pues tiene un alto contenido de selenio y después que eso los hace un potente antioxidante y con junto con todo esto tiene además minerales que es como el hierro el zinc emanecio el potasio es buena para la piel para los tendones para los huesos bueno 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 es que una pasada la rana es una pasada es una pasada todo cosas buenas todas cosas y contraindicaciones no tiene sí por supuesto dicen que quien come muchas ancas de rana pues se puede quedar sin caminar y entonces cómo te mueve saltando de verdad que eres una ridícula eres una ridícula te puedes hartar eso no tiene indicaciones ninguna te puedes hartar de reanas que estás a reventarte que no hay problema mira las mías mira las que me he cogido no 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 eso no lo quiero ni mirar no lo quiero ni mirar porque me voy bueno lo primero que hay que hacer es agarrar las acaderrana y la bala bien la bala bien y de ahora escurriendo dios mío voy a alargarla voy a alargarla hoy por primera vez delante de todo el mundo voy a alargarla si no le va si no me levanto y me voy a hacer eso me voy a la tenemos es que esto lo que tú largándola y echándote la padre en total pues ahora esto rapidísimo es garremos un limón y lo exprimimos dejemos el juguito a un lado garremos las ancas de rana le echemos sal y pimienta y las dejemos con el jugo de limón marinadas hay con ese juguito de limón unos minutos te lo juro que de esta me hago vegetariano me hago vegetariano de verdad se te ocurre porque te doy un cabezazo que acabo contigo a mí no me vengas con esa broma pesada que a mí no me gusta me estoy enfermo ahora agarremos los cinco dientes ya lo peleemos lo piquemos a la voz a dios fuerte calor y los echemos a saltear en la sartén con un chorro de aceite de oliva los salteamos hay bien salteadito salteadito eso se hace enseguida desde que los tengamos doraditos garremos lo que son las acaderrana las echemos en el sartén y le subimos el fuego para saltear bien salteado todo 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 el perejil que me diste para que es para decorar y la hora ahora mientras se están friendo las acas de rana las patitas pues agarremos el perejil los ramos de perejil lo picoteamos 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 y cuando nuestras acas de rana estén agarremos y se lo echemos por arriba espolvoreado y qué le queda esto nada que te las comas no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo mira todo el mundo todo el mundo sabe que es tu primer vez de comer y yo la verdad que tengo un honor tú no sabes el honor tan grande que yo tengo porque las hice yo son mías y es la primera vez que tú vas a probar unas ancas de rana gracias querido pelvi gracias de que no me voy a comer te estoy diciendo que eso a mí no me gusta que venga muchacho que no que no mira vamos a ver mi país parecen una barbie cuando la corta por la mitad le faltan los tacones no 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 puedo no puedo mira pelvi en serio que me gustaría pero no puedo escúchame mira no puedo porque me la largo esto lo voy a hacer sin que sirva de precedente el que ni se te ocurra echarme la boca porque me voy me voy si haces eso me voy mira buenísima venga media seca media seca del viaje come pelvi venga no puedo no puedo no puedo venga hombre no puedo a ver si cierra te los ojos y yo te la pongo madre dios la más grande a ver venga es super mira a lo mejor alguno de los chicos quiere no 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 gracias ricardo tu quieres yo por mi ah me estas diciendo que morida es vegetariano mira esto es terapia total espérate a ver venga hombre pero para que le llevas el olor hombre tu eres bobo o que venga muy bien listo abre la mente pelvi ay ay que desagerado ay que desagerado ay ay si fuera una chocolatina si te la largaba bueno queridas amigas amigos y amigues también las ranas se han comido de siempre en el barranco la laja abran la mente abran la mente y pruébenla háganlas en casa que ya saben los valores muy importantes y beneficiosos que tiene para la salud Dios mío me vomito eh me vomito a la largo esto no lo das nunca más en la vida cállate muchacho nunca 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 prueba las comidas del mundo pelvi del mundo adiós chamisos no piensas hacer nada mejor nada más bueno bueno hasta otra no voy a traer rana aplausos aplausos soy basalto araboa o laga tarajal y almendro en flujo soy el viento y la sabina soy barranco nube y sol por mis manos van las cerdas de los pueblos que haré y en el río de mi sangre el futuro y el ayer y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer soy América y Europa mis raíces breves soy Atlántico y simiente soy alistiosa libia soy de aquí soy de una tierra donde el mar cautiva el sol con el mundo por fronteras ser canaria es mi razón si quieres seguir mi rostro con un filmo me hallarás en la mamua del ausente sobre una estela del mar esparcida y amarecida con un canto de unidad con el gesto del que lucha mi nobleza y mi verdad soy América y Europa mis raíces breves soy Atlántico y simiente soy alistiosa libia soy de aquí soy de una tierra donde el mar cautiva el sol con el mundo por fronteras ser canaria es mi razón con el mundo por fronteras soy América y Europa mi raíces breves soy Atlántico y simiente soy alistiosa libia soy de aquí soy de aquí soy de una tierra donde el mar cautiva el sol con el mundo por fronteras ser canaria es mi razón con el mundo por fronteras ser canaria es mi razón amigas, amigos aquí ponemos punto y final a esta gran noche a este programón a este programa especial de nuestros talentos ha sido una maravilla descubrir a nuestros 16 estos 16 de la segunda parte de esta temporada nos queda muy poquito para poner el punto y final a la temporada en un par de semanitas decimos adiós pero por lo pronto nos vemos la próxima semana aquí en tu casa en televisión canaria porque porque a mí al igual que a ellos nos encanta abrir la ventana de la tele para verles el jocico y que viva el talento canario chicos enhorabuena felicidades gracias canarias mi patria mi bandera mi voz entre tus mujeres mi bandera me con mi bandera gracias ¡Gracias!